¡Ahh! 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 ¡Bes el bullying no es bueno! En vez de hacer viejo le haces mal Destruye el cerebro y es capaz de simularse de además Es el type, es el cream, es el fresh Es el bull o fresh, es el bull o fresh Es el type, es el cream, es el fresh Es el bull o Kay? Es el tipo, un lábifkkus 3, 2 Perfecto 2 Ki大vones Sob pose 2x a day Its Niagafall, and its fussy all day Because he so good? I'm on the track, sh agreements Soon as he put it in, that nigga calling me gay I like Poppy, want to see a trick that's worth it Chuggled them balls in my mouth, they throw surface Try something, pick it up slow on purpose Watch me bend over, come daddy and earth this Freak love, bitch, I'm sorry I can't help it No one needs to be no one needs to be selfish Deja el bullying no es bueno En vez de hacer bien porque haces mal Destuye el cerebro Que sobra desde el celular De alguien más Es un type, es un crime, es un rush Es un culo, es un culo, es un culo, es un culo, es un culo Ess goza con elério sobre total Ser efic5 es un culo, es un culo, es un culo En ses pas, de usar tan, de usar tan, de usar tan Disse sMP, es un culo, es un culo Finalmente la intención, de usar tan De�ібre este les más, es un culo, es un culo El des!? Déjitre este les más, es un culo, es un culo ¡Suscríbete al canal!